Esta mañana, como sabéis, amanecíamos con imágenes escalofriantes que elevaban la tragedia a un nivel ya devastador y de profundo dolor. Y, por supuesto, desde el Ayuntamiento lo que hemos querido desde el primer momento es mostrar nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familias, con los alcaldes que están teniendo que gestionar esta tragedia. Hemos puesto a disposición de la comunidad autónoma, del Gobierno de la Región de Murcia, del Servicio de Emergencias, los recursos que sean necesarios por parte del Ayuntamiento de Cartagena para poder colaborar en las tareas de rastreo, de rescate, con bomberos, con la unidad de rastreo también canina, con los drones que tenemos en la Policía Local, cualquier recurso. Los tenemos preparados para cuando se puedan necesitar, en cualquier momento, conforme puedan llegar a los lugares más afectados y puedan iniciar esas tareas y trabajos de rescate, si solicitan nuestra ayuda lo haremos. Queremos hacerlo así porque, como saben, la coordinación en estos momentos es fundamental y tenemos que hacerlo en coordinación con la comunidad autónoma y en coordinación también con la Federación de Municipios y siguiendo el comité de crisis que se ha activado para poder activar los recursos cuando sea necesario. Lo que deseamos es que recupere la normalidad lo antes posible.